Vamos, 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 por la cola Escúchame, tengo que conversar Ya mi situación, no aguanto más Y con tu opinión, hoy quiero contar A nuestras horas, no puedo llorar Todo comenzó, en una reunión Ainda conocí, y me deslumbró Y ya nunca más, no pude dejar Esta situación, no va para más Estoy con una, el sueño a la otra Vivo corriendo un beso Como porque no se escucha No quiero ni la Tengo que perderla Pero mi vida es un infierno Y ya nunca más, no voy a perderla Y ya nunca más, no pude dejar Y ya nunca más, no pude dejar Miación, los hijas, de pie lamentos de bella Y ya nunca más, no pude llegar Hasta la梦vana Todo empezar, con la batean Todavía se mueve, y así me puede ir Todoนนente, con la batean Todavía se mueve, y así me puede ir ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, 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 hola!